Muy buenas de Pixar Prato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Con el modo Undertale, ya que, que Y vamos a jugar con Blue Bay Micro Desbloqueamos el otro día, que bueno, aquí es Chara, si no me equivoco Y... Buah, va a ser difícil, ¿vale? Porque no sé si lo acordáis, pero empezaba con un corazón negro Y el cuchillo, que cuchillo, ¿vale? El cuchillo está de puta madre Pero es una mierda, o sea, la matan en nada Y... Vamos a pillar esto para que nos da Un poquito de vida, me ha bajado el daño, es una puta mierda, vamos a resetear Eh, podría haber dejado la R pulsada, no sé por qué no lo he hecho Hay que empezar Decente con Chara, o por lo menos Que no te jodan, es que me han bajado todo Firemine con el cuchillo, no sé yo cómo va a ir Pero vamos, venga A la izquierda tenéis los stats, eh, misma mierda Siempre vamos a pausar el juego, que luego se me va el tiempo y tengo prisa Tenéis razón Eh, misma mierda de siempre, vais a la descripción Tenéis el programa y lo descargáis Luego, pues, lo descomprimís Tal como lo habéis descargado, y lo ponéis contra una pared y le pegáis dos tiros Y así es como lo ejecutáis, vale ¡Pa, pa! Ejecutado Es fácil, no tiene gran complicación Así que tampoco os quejéis Y ya está, todo saldrá bien Na, 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 na Vamos a, es que quería hacerlo bien porque tampoco Es cosa de jugársela Vamos a ir tranquilamente, que no pasa nada Vamos a ver si nos sale algún puto enemigo, gracias Lo que no sé si le meto fuego, creo que no O sea, lo del fuego no nos ha servido tampoco de mucho ¿Quién sabe, no? Unaus Muere Ahí estamos, corazones azul de piel Bueno, esto es... Con cuidado, mucho cuidado, ¿vale? Somos un Glass Cannon, básicamente No es el Glass Cannon exactamente Pero sí que... Oh, Dios, me ha dado un puto fuego ¿En serio? ¡El fuego quema! ¡Me ha dado dos veces! Me empiezo a poner nervioso O sea, la cagas y te empiezas a poner nervioso Ya sabemos cómo va este juego Así que vamos a relajarnos Ahí estamos Esa explosión ahí, bien... Timeada Ese muerto ahí también Ese también Y ese también Nada, no me ha asustado nada En serio, tío ¿Serán putos? Que sepáis que si uno de los especiales me da un golpe estoy muerto Así como dato Curioso ¡Ay! ¡Qué guay! Dos baterías Voy a usarlas en... No sé En nada Vale, la tienda bien, ¿no? O sea, la tienda la sale el boss bien, ¿no? A tomar por clulo ¡Hostia! ¡Oh! That's good That's so good ¡Oh! ¡El no! ¡El no es la polla! Dios, me encanta Me ha tocado un buen trinque Me ha tocado un buen trinque Me quito de usables de mierda Bueno, aunque alguno me vendría bien Pero eso ya lo puedo hacer si entro a una biblioteca Ya está El no sobre todo te viene bien si tienes un dado Seis Pero bueno A ver, la gracia de esta composición que llevo Es que los poses son un poco destructibles fáciles Y además ahora tengo un poquito más de resistencia a los golpes Gracias al cubo de carne Estaría bien que me tocase un BFF Unas mosquitas alrededor Más cositas, ¿no? Pero bueno, por ahora no vamos mal La verdad es que no me puedo quejar, ¿eh? Sara empieza muy fuerte Y si le pillas un par de cositas La puedes liar bastante Voy a poner una bomba aquí Que por una carta puede valer la pena realmente Demun no está mal, ¿eh? La voy a guardar por si me quiero salir de alguna sala de desafío O alguna mierda Pero vaya Una buena carta Vale Vale Y esto no puede ser nada malo, ¿no? Bueno, neutro A ver si me podría haber salido algo malo Pero realmente que me baje la velocidad de ataque O el rango Bueno, el rango sí me molesta un poco El rango es un poco putada Pero se puede aguantar Terere 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 Uh, mierda He gastado la llave ya, tío Antes de ver eso Mmm, damn Podría haberla abierto gratis, eh Vale Más rocas marcadas Vale Vamos a la tienda Yes 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 Stories Yes Que tonto soy Oh, yes Ahí, ahí, ahí Con corazones azules y todo, macho Estoy grabando, ¿no? Porque como no estoy grabando este rank Me voy a cagar en la... Sí, se ve además la cámara Mmm Ah Me gusta la luz que hay Y simplemente tengo la ventana abierta En plan, guay Puta mierda Pero bueno, no pasa nada Vamos a por el boss La, 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 la Queremos el dado 6 Todos lo sabemos, ¿verdad? Que venimos a por el dado 6 allí Así que afecta el fuego Lo bueno es que no explota Afecta el fuego, pero no explota Que el que no explote me viene bien Wow Ahora nos ocupamos de las píldoras De verdad me estás dando eso Me estás ofreciendo eso Y no puedo aceptarlo, tío Bueno, me da daño y tal Pero no Pilt down tu puta madre Tears up, vale Telepils Oh Guay Vale Son, son bombas No me voy a quejar de la... Uy Cuidado Un poquito de daño me hubiera venido bien Pero no creo que me valga la pena Gastarme Mmm Tres corazones de vida en En el daño ese Os lo digo Es que Que va, tío Que va Me hubiese quedado a dos corazones Y tendría, vale Un poquito más de daño Y ya está Pero No tendría los efectos de lágrima Guay Que aporta esa mierda Y yo No me jodas Venga ya Me han tocado la puta mierda de píldora Me han bajado la velocidad Bueno, me han subido la velocidad de ataque Bueno, menos vale Pero Tío, que velocidad de ataque Ya me dirás tú Tí... Gordo, muere Ahí estamos El gordinfras tomando el fresco Mira, y esto me ha venido aquí Pero es genial de Moon Vamos a abrir esto Pillamos la mierda Dios, hay un montón de mierda ¡Ah! ¡Ah! No, no he cogido la bomba Fec Bueno, da igual Tampoco nos vamos a rayar por una bomba de más Anda Pues sí que vamos a pillar la bomba así ¡Ah! Tonto Tengo un montón de bombas Por favor Paren ustedes Gracias Tengo una maldición o algo en esta sala No me he fijado Puta mierdecita Estas como aceleran, ¿eh? Vean las bombas tú ¿Tengo maldición o no? No Vale, no está mal No está mal nada Aquí vale la pena Por tres monedas diréis ¡Ah! Sí, pero es que me suelen las bombas, tío Algo tendré que ir gastándolas Mirad cómo se ponen los ojos rojos ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Lo he pillado bien, ¿eh? ¡I got him good! Y el sap otra vez Bueno, vale ¡Oh! El Little Chest está bastante bien Es una tontería Pero en verdad En verdad renta mucho Voy a pillar esto Otro tier sap Es que no te he visto Esto aquí Vamos a donar Que hay que donar Y subir las probabilidades de sala y tal No me ha dejado donar nada, cabrón So puto Es que si vamos así, tío A veces se me rompió Una vez se me rompió una moneda En plan, metí una moneda Y a la mierda la máquina Y en plan Gracias, ¿eh? Gracias Me gusta este juego Me gusta Uy, no me han dado de milagro ¡Uh! El cuchillo contra estos bichos Es un poco puta mierda Le tienes que poner muy de frente Pero bueno Una vez que le has pillado el truco A estos bichos ya He jugado tanto Como he jugado yo ya esta mierda Ah, solo son ¡Ay! ¿Qué ganas tengo que salga el puto Disonor 2, tío? Y mira que queda Y el DLC del Dark Souls 3 ¡Ah! Lo dije en el último vídeo Lo sé Pero bueno En el último vídeo lo he grabado Hoy mismo Lo que pasa es que me veis distinto Todo cambió Porque me he duchado Me he arreglado Me voy a clase En un par de horas Y eso Tío, he levantado de pronto Haciendo cosas Me gusta levantarme prontos En plan No madrugar Sino madrugar ¿Cuándo has dormido? Porque ayer me acosté Como ahí He estado súper reventado Tenía un montón de cansancio acumulado De varios días De haber dormido mal y tal Y hoy he dormido Puta madre Porque me acosté Como a las 12 ayer Y me he levantado A las 8 de la mañana Y he dormido Por lo mejor no he dormido 8 horas de entrada ¿No? Pero 7 horas y pico Está bien He dormido bien Más velocidad Please Y ya no solo Que haya dormido bien Sino que Coño El No sale la palabra Loki No me sale Que me he puesto A hacer cosas De temprano Estoy súper animadísimo El noupe Suprimido Te puedes olvidar Amigo Coño No me he dado cuenta Que tiraba la mierda esta Me ha dado Me ha hecho pupa Me ha hecho pupa Me ha hecho pupa Otro lacap Más monedas Tío Pero es que estás pasándome Hasta el año que viene Por Por tienda Lo que pasa No tengo llave Puedo pasarme por las tiendas Ahora Pues no me han dado Ni una puta llave En los cofres Me ha dado de milagro Eso tú Oh La caca seca La mierda La miel da seca Espérate Ahora suficiente Por moneditas Que me darán Las mierdas Tampoco me voy a poner A rayarme Yo tengo una asignatura Este año Que mola Tela Porque el cuarto Ya es como Un poco distinto Aunque yo estoy Con tercero y cuarto Universidad Pero el cuarto Es el último año Como ya que te meten Más para lo que es Trabajar O realmente Te hacen ver Qué cosas vas a hacer Y tengo una asignatura Bueno tengo dos asignaturas Que molan mucho De cuarto este año Son las dos únicas Que tengo este cuatrimestre Y luego tengo otros dos En el segundo Tengo una asignatura Que mola Vamos a tirar esto Y me llevo la otra llave Que mola un huevo Que va sobre Bueno Informática Ética Cosas así O bueno Ética Exactamente ética Pero sí que tratamos Muchos temas Son interesantes Que siempre se han pensado Sobre la La conciencia De las máquinas Y tal Si eres informático Te lo has pensado alguna vez Bueno probablemente Yo pienso que no tienen Conciencia de esas miedas Pero bueno Son temas interesantes A debatir Y se debate bastante En esa clase Y mola bastante Y luego tenemos otra Que me mola un montón El concepto Todavía no hemos dado Ninguna clase Aparte de la presentación Pero ya veremos Cómo es Que es criptografía Que va sobre códigos Sobre Bueno Comunicación segura Y cosas de esas Y mola bastante El concepto así En principio Esto parece una tontería Pero nada Y te la ve bien Y es gratis Así que ahora me tiro esto Y me pillo dos llaves más Y vamos para la tienda Vamos para la tienda Anda Vamos para la tienda Ya me guilio guantazo Contra el mundo ya No pe Y eso Y el de criptografía Mola Mola mucho También esa asignatura Mola Mola mucho Yo aparte de eso Pues tengo un par repetida Del año pasado Porque soy imbécil Yo o sea Yo he ido pasando bien la carrera Hasta el año pasado Que la lié Que eso ya lo he dicho Un par de veces Pero bueno Para el que no se haya enterado Y la lié un poquito Y en parte la culpa Tiene el canal En parte no saber administrar Mi tiempo En parte agobiarme Por otra asignatura Que no supe cómo tomarla Vamos a hacer aquí lo de Grid Porque tengo un huevo de dinero Y no quiero que me jodan Esta mierda Sabéis que no suelo hacerlo Pero por una vez No creo que pase nada ¿Qué era? Dale aquí Ahora continue ¿No? ¿No era así? Bueno No sé Una vez me salió No me acuerdo Cómo lo hice Ahora miren No se hacía de otra manera Y yo Vale Pero es que lo he probado Una vez Pero tampoco es que me interese Mucho hacerlo A ver Lo he hecho por Hacer el tonto un rato Vamos al arcade ¿No? Vamos al arcade un rato A ver qué sale del arcade Al arcade Pueden salir cosas Muy buenas Este en concreto No Porque Vaya puta mierda Bueno Alguna llave Me soltarán ¿No tío? No lo veo yo Muy por alabado Lo mismo le pongo Un bombazo En un rato A esto Y se va a la mierda Coño Me está dando más dinero La pasta Wey Oh Un pretty fly Health up Vale Venga Me ha quedado 40 Y lo reviento Nada Te vas a la mierda No es que me haya ayudado mucho Unos noodles Y la máquina esa No puedo usarla La del college Pues una pena también Pero bueno Venga Vamos a por el boss Que me quedan luego Dos pisos más ¿No? Como he dicho Estamos en el Nodin 2 Me parece No estoy 100% seguro Pero bueno ¿Cómo me has dado, amigo? You are no real Supersan Vale Bien, bien, bien Bien, bien Uh Algo de vidita Aunque sea Azul Y por supuesto No hay objetos Mmm Me parece Me parece genial Me parece genial, amigo No me voy a molestar Ni en reventar Cuando tenga ya Mega Satan Y todo eso O sea Cuando tenga bien Para poder seguir el camino Hacia allá Así que me renta ahí Reventándole Pillando las llaves Pero es que aquí Teniendo en cuenta Que el teletransporte Me permite ya Coger simplemente eso No sé por qué No sé por qué he hecho esto Bueno Por hacerlo Creo que voy bien de tiempo Aunque No creo que haga el Borrash Porque Me interesa simplemente matar a Isaac Y tengo que ir con todo lo que pueda Contra Isaac A no ser Obviamente que el Borrash Haya un objeto súper tocho Para la combo que llevo Como el Polifemo O algo de Cuchillos Cuádruple O cualquier mierda Que me ponga súper tochísimo Entonces Obviamente Sí Vale, el Mitaño Lo vamos a tirar Oh, ¿qué es esto? Oh, el compás Bueno, el Mapa, ¿no? Del compás Que os den Amigas Vamos a pillar esto Y me pido ¡Uah! Quieto ahí Un poquito de daño Me vendría bien Hay que seguir Mejor el daño al principio Y tampoco me voy a quejar mucho Pero ojo Ahora sale Solo está atrás Vamos a ir a por ella Está cerca Tampoco es que esté muy A tomas por culos Güey ¡Epa! ¡Uh! Eso me ha peinado Me ha hecho ¡Uh! Por todo el pelico ¡Hola! ¡Ups! Oye, no me sale la puta roca Nunca, tío Vamos a A gastar esto aquí Por abrir el cofre Worth Que podrías esperar Pero teniendo en cuenta Que ahora me tenía que gastar A lo mejor esto me da una llave Aquí, ¿sabéis? Es como, bueno Podrías pillar una llave más Pero igualmente no me la han dado Y esto es un Capricornio Que me viene de puta madre, tío Todos los putos de estas Para arriba Mira, se le ha quitado la cara El Capricornio te quita la cara Temi no tiene cara Bueno, o sea No es que te quita la cara Sino que te conviertes en Temi Y... Temi ¿Por qué Temi empieza con Capricornio? ¡Ah! ¡Ah! Me dieron, putos Siempre pasa lo mismo, tío Siempre hay una puta sala de esta Cerca del boss En... En la... En... Bueno, iba a decir En la catarata, ¿no? Pero no En... En profundidades y tal ¡Hostia! ¡Ah! Puto, 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 puto Vale Me ha dado una B A ver, con cuidado Uy, uy, uy Que no me he dado otra vez Las mierdecitas Estas que son Una Pesad Y esto es Evil Up Que me ha dado vida Así que he salido más recuperado Y ahora a ver si me sale Una salita del demonio Algo que me dé daño, tío O alguna conita Que me dé daño o algo ¿Rento? Yo seguro que sí renta O sea Total Mira, este boss Ha sido un chiste Así que es como si Tuviese que matar uno ¡Uy! Y este también va a ser Un chiste, vaya Fácil Y he pillado un par de llaves Más llaves Todavía tengo 20 llaves Ya voy sobrado ¿Vamos a por hash O no vamos a por hash? Joder Es que Me están haciendo Querer muy fuerte Ir a por hash Pero es que Hace mucho que no vemos a hash Yo lo sé, amigos míos Yo lo sé Mis queridos niños Tenéis muchas ganas De ir a ver a hash Lo sabemos todos Pero hay que Tranquilizadas Es por cierto Me han dado ahí Eso que ha estado Muy de puta madre Aquí vamos a pillar Un corazón Hemos pillado Pero vamos a ver si pillamos más Como nos sobra la bomba Pues vale Hemos pillado uno Que tampoco está mal No me voy a quejar Tampoco El fuego solo dura Mientras les da ¿Verdad? No sé Es súper raro No creo que pueda darle A las dos Pero vamos a jugárnosla Ah, pues sí Justo en el centro ¡Ahhh! Nope Nope, nope, nope Nope, nope, nope Hay un vault Hay un vault zone Hmm También hay una sala De estas por aquí abajo Que puede rentarme A ver ¡Ay! Me falta una ¡Ya! ¡Fácil! Sí, sí Me va a rentar La sala esa ¡Eh! 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 Me va a rentar Para reventar también Al tonto este ¡Yii! Dios La rosa libide está muy bien Que lo que me va a dar Son más posibilidades A la de ángel Más que nada Y salas de ángel No es que me interesen demasiado Para que nos vamos a engañar Ahora hay que reabrir esto Supongo Fácil Más llaves ¿Sabes? Ya vi la poma Me vuelvo el loquísimo ¿Y aquí qué habrá? ¡Uh! No está nada mal ¿Eh? Nada porque nada mal Y ahora vamos a ir por aquí Al Al amigo este ¡Uy! ¡Uy! El cubo de carne El cubo de carne Como salva la peña aquí ¡Sesenta y tres monedas! Voy llenito de recursos De este rank ¡Uh! ¡Uh! Amigo Esto no creo que ya pueda reventarlo No puede haber reventado Una vez Ah sí Si me sigue andando un poquito más de probabilidades Tres y pico en total me ha dado Bueno Tengo una probabilidad muy alta De sala de ángel ¿Eh? Sale de demonio un poco menor ¡Oh! 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 ¡Fuck! Quito bastante ya con el cuchillito De mierda Pues no No puedo atraer esto ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! Poco a poco Sin pausas Pero sin prisa ¿Eh? Anda una vez Que no mola Pero bueno ¡Uh! ¡Oh! La muñeca Dame vida que pueda coger toda Me ha dado dos que podía coger Eso está bien ¿Y aquí qué hay? Libra Libra me va a dar daño Creo, ¿eh? Correcto Me ha dado un montón de daño Libra la necesitaba aquí Me ha dado daño Porque es que tenía mucha velocidad de ataque Mucha velocidad normal Y esas cosas no me sirven de nada Así que pene Y joder Tampoco es que el borrar sea demasiado difícil Yo creo que puedo Tengo que estar simplemente mucho cuidado Vale Si voy así pinchando Pinchando Pinchasito Meto bastante O sea Uh Cuieto Quieto Quieto Bien He matado al Bloat súper rápido Era lo que me interesaba Oh, me ha dado Me ha dado Me ha dado Ahí estamos Me ha dado un poco solo Vale En Libra también me ha dado Las putas llaves Y monedas Y cosas más, tío Que en plan ya Joder, macho Más recursos no Por favor Oh, me ha dado Tío Espérate, espérate Vale Este ha sido fácil Y este va a ser fácil También Uy, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Me dio Y se quita bastante O sea Coño Vale Yo también meto bastante Para que no vamos a engañar Falta uno, ¿verdad? Un gurlín De estos mierdas ¿Dónde está? Vale Y el compañero Ahí Uy, amigo Estoy Voy con mucho cuidado, ¿vale? Porque no quiero que me quiten Demasiada vida Necesito llegar bien Al este Pero es que la Libra Lo que he dicho Tío, el daño me hacía falta Y ya habéis visto Que yo además Iba consciente Yo me había cogido un montón De stats muy secundarios Y la Libra me iba a ayudar mucho Se ha muerto sola Yo le he dado Y no tengo recuerdo Haberle golpeado, ¿eh? A mí no me echéis la culpa De las mierdas De la gente Me falta Ah, otra Vale Vale Oh, fuck Creía que lo mataba ya Y me he dejado ahí Un rato Más de la cuenta Esta se pincha sola ya Bueno, voy un poquito tenso Lo siento Si me voy un poquito tenso Tampoco es que esté En plan Trabajando mucho Pero sí que Hay que ir Con cuidado Y... Coño Vale Porque estoy perdiendo vida Vale, vale Perfecto, perfecto Ya me ha desbloqueado El Blue Baby Only Friend Y... Hostia Este ítem está bastante bien Este ítem No está nada mal Con el cuchillo, ¿eh? Y es que de verdad Os juro Que me estoy planteando Muy, pero que muy fuerte Ir a por Hash Pero es que La puedo liar muy parda Si voy a por Hash Teniendo la oportunidad Ya de ir a por A por esto, ¿sabes? Además creo que La primera vez que vas a por Hash No te... No te puedes Pillar En lo de subir Luego, me parece Así que mejor No me la juego Y ya vamos otra A por Hash Vale, tranquilamente No quiero perder la oportunidad Porque si Incluso si mato los Hash Y me quedo sin esto Pues me jodiría bastante Porque yo quería la catedral Me hace mucho ilusado Voy fuertecito Voy fuertecico Fuertecico Ahora, si pillo algún stat Que no sea daño Me viene muy bien igual Así que Cuidado que no me dejen Que nadie me toque Y todo saldrá bien Si nadie me hiere Nadie saldrá herido No sé para dónde estaba yendo Teniendo en cuenta Que tengo mato Vaya Cuidado Volarme vendría súper bien Pero aparte de eso No voy mal Vamos a cargar bien esto Para dispararles ahí Fuerte Y flojo Y casi doy de vuelta A tu casa Ahí no vamos a entrar Eso está clarísimo Vaya Oh, oh, oh What the fuck Creía que la estaba esquivando Pero se me había puesto en el lado Tío Pues estoy empezando a necesitar vida Me quita el mapa de en medio Vamos a reventar esto Wow Oh, yes Recuperasado rápida Como he dicho Para arriba estaba el boss Para arriba y a la derecha Así tranquilamente Me he puesto toda la vida full de repente Por la cara O sea, ha sido mágico Gracias a la puta mierda esta De... De... Que en vez de poner hacia las bolsitas Está roto esto, tío O sea, mira de eso Look a my inventario Vale, que además vamos a tener Sala de demonio Garantizada Stars Mejor que bad gas Puede ser Para... Alguna sala de estas de... Desafío chungas Fuck, ese golpe ha sido muy feo Ah, no le he dado, ¿en serio? Odio a estos bichos, tío ¿Dónde estás? Está tirarte peos a otro lado Oh, oh Eh Ha perdido media vida por la cara Nada más entrar Yo no le he hecho nada Ahí sí le he dado Pero bueno Sabía que iba a morir ahí rápido En serio, tío Sala de ángel Oh, oh No me quejo No me quejo Me ha dado muy poco daño Eso sí Porque me ha equilibrado Todos los stats Pero algo me ha dado Y aparte del daño Creo que tengo la vida Y lágrimas perseguidoras Que eso es muy importante Que el cuchillo persiga A la people ahora Me entra aquí Sí, persigue Ahí estamos Ahí estamos ese buen cuchillito Sí, 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 sí Tú ve a donde quieras, amiga Vaya mierda, tío Bueno, vamos a ir Para la izquierda Hemos dicho Ah Me va a venir bien esto En verdad, eh La tontería Sacred Heart Me alegro, me alegro Entonces que me haya salido Sala de ángel Que normalmente no suelta Una mierda Pero aquí sí me ha soltado Algo muy bueno Rinchap Que bueno Tú sabes Tampoco me sirva De mucho O de nada Pero ahí está De Magician Que eso sí que no me sirve de nada Destrucción Total Todas las llaves y las monedas Yo no sé ya Cuántas cosas tengo Por Dios Esto qué coño es No sé Algo raro Ah Ese no me sirve de nada, tío Es una pena, la verdad Porque es una carta Me cago Un día de estos enemigos Te la lían muy parda Con Cuando tienes lágrimas perseguidoras Sobre todo el tipo Que yo la tengo Daí, potato No ha soltado nada ¿Cómo ve el corazón? Ah, que es a la once Aves cuando te desbloqueas A A It leaves Hasta la once Aves no te lo desbloquea O sea, hasta que no me lo querría Ahora no me lo desbloqueo Juraría que era la décima, tío Pues le he liado Joder, le he liado Porque ahora me quedo sin Bueno, pues nada Pues vamos a porjas Pues vamos a porjas Allá vamos True love Pero sin amalgamata Creo Hemos desbloqueado El death baby Hemos desbloqueado It leaves Por fin Desafío 4 Darkness falls Desafío 7 Suicide king Desafío 19 Family man Desafío 23 Blue bomber Wow Los logros, chaval Vuelan Oh, yes En serio En serio Una cosa que ahora Además que duplica el daño O sea, en plan Te duplica el Me va a dar un montón de los stats Porque me ha duplicado el daño Bueno, no sé cómo explicarlo Pero da igual Aquí vamos a pillar Leo Y aquí vamos a pillar Creo Creo que está ultra clarísimo Creo 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 que vamos a matar a Blue Baby ¿Vale? The devil Encima Encima más daño Me voy a reventar esta Porque puedo Vamos a por Blue Baby Blue Baby Lo voy a destruir O sea, Blue Baby Digo A por el tonto pollas este Papá Parará Parapá Papá Es que no tengo ni que darle con el cuchillo Puedo darle simplemente con esto Mirad, 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 mirad El cuchillo lo puedo dejar Papá Yo qué sé Para hacer así Mirad, 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 mirad Mirad, destrucción total Me da igual Hacía mucho tiempo que no te vi Te estoy destrozando, tío Porque es que el mi cuchillo Te llega casi siempre Lo cual es roto Ya está Y yo cuchillo Es que ¡Guau! Es que le meto fuego a las moscas Que van saliendo y mueren súper rápido, macho ¡Oh! Qué placer volver a matarte Después de tanto tiempo Es que con qué personaje estaba Ni me acuerdo Con Chara, con Chara Pro Baby, vaya, pero Mmm, qué gustazo Mirad, mirad, mirad Es que apenas no estoy dejando tiempo A que haga nada, tío Está casi muerto, hijo Es una de las muertes más rápidas Que le he hecho a este pavo Nunca, eh ¿Qué dices? Que te reviento Que no te hagas tiempo a terminar Que no te hagas tiempo a terminar Te muriste Te muriste Todo, chaval No me digas que me ha abierto Oh, me cae que me había abierto la puerta Pero vamos a desbloquear otro ending Fácil Fácil y rápido, hijo Qué pedazo de run y el de ayer igual, tío Hay dos pedazos de run Súper guapo Este ha sido más difícil que el de ayer Porque el de ayer iba roto al principio Siento Emезжando de que el de ayer iba a ser Estás como en el limbo, ¿no? Si te pasa este Y no continúas Cosa que solo puedes hacer una vez Realmente, es verdad Este ending solo salta una vez Es cierto Solo puedes tener este ending una vez Pitchy Reward Ha aparecido en el sótano por vencer a Hash Y nada, hemos vencido por primera vez a Hash Con el Blue Baby, que es un personaje bastante jodido Tendremos que volver a jugar con él, aunque bueno Me voy a callar la puta boca porque era chara Y el cuchillo está roto Empezaba con poca vida, pero es cierto que he ido bastante bien Todo el run, he ido manteniéndome Y al final hemos podido Y nada, si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis dejar un like Y un comentario, y por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo De Pixel Cierro